Centroamérica Centroamérica es una de las regiones más peligrosas para las personas que defienden el medio ambiente y los territorios. Así concluyen recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Global Witness. En 2022, Global Witness registró 19 asesinatos de ambientalistas de Honduras, Nicaragua y Guatemala. En la última década, en estos países se han cometido al menos 273 muertes violentas de defensores del agua y la tierra. Las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra en Centroamérica están en total abandono por parte de los estados. La violencia contra ambientalistas se repite en países como Costa Rica y El Salvador. En su informe, la CIDH documentó los asesinatos de dos salvadoreños entre el 2018 y 2019. Según este organismo, El Salvador estaría invisibilizando los hechos por falta de registros oficiales. No tenemos ninguna legislación, no tenemos normativa, ni siquiera protocolos de denuncia en El Salvador para que una persona que está siendo criminalizada, amenazada, aunque ha recibido incluso ataques ya a su vida, pueda denunciar en la fiscalía o en las instancias que corresponden en el país que está siendo perseguida por su labor de defensa del medio ambiente. Constantemente, las y los defensores de la región se enfrentan a hostigamiento, amenazas, ataques, criminalización, procesos judiciales, exilio y persecución. Sectores vinculados a la minería, la agroindustria, la industria energética y la tala fueron señalados de cometer los ataques y asesinatos contra los defensores, según Global Witness. La situación para los defensores se complica más, esto por el rechazo que tienen los países para firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que garantiza la protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina. Escazú, además, promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La firma y ratificación de este acuerdo finalizó el 26 de septiembre del 2020. Sin embargo, los países de Centroamérica han rechazado implementar Escazú. Centroamérica camina por senderos muy desiguales con respecto a Escazú en la región. Por ejemplo, tenemos dos países en la región que ya son estados partes, Nicaragua y Panamá. Tenemos países como El Salvador y Honduras que no firmaron Escazú y que todavía no son un estado parte. Y tenemos otros ejemplos como Costa Rica, por ejemplo, que es el país donde se adoptó el acuerdo el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, que no lo ha firmado aún, que no lo ha ratificado. El mismo caso de Guatemala, ¿verdad? En cadena nacional, el presidente Nayib Bukele dijo tajantemente que no firmaría Escazú. Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos han puesto una fecha límite, estoy seguro que podemos firmarlo luego si se arreglaran algunas cláusulas. Bukele se negó a garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información, la justicia ambiental y la protección a las y los defensores del agua y la tierra, quienes constantemente reciben ataques. Así lo cuenta Sofía Morán, una líder indígena que lucha contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico sobre el río Senzunapán en Sonzonate. Si nosotros nos pronunciamos contra este octavo proyecto, precisamente es porque es esta nueva hidroeléctrica, o sea, sería la muerte. Y seguiríamos perdiendo mucho más en la zona donde pretenden construir el muro de retención. Honduras no firmó ni ratificó el acuerdo, a pesar que es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa. El país lidera las estadísticas de asesinatos y ataques contra ambientalistas, principalmente contra la etnia garífuna. En estos últimos 12 años del gobierno de Juan Orlando Hernández tuvimos también persecución, asesinatos de líderes y lideresas, presidentas y presidentes de patronato, de líderes comunitarios, aparte de asesinatos, persecuciones, secuestros también. En 2022, en Guatemala, se registró el asesinato del líder comunitario, Tereso Cárcamoflores, en el departamento de Jalapa. Asimismo, fue asesinado Pablo Ramos, un defensor que luchaba por la recuperación de las tierras en la comunidad Najaboa, Morales y Zaval. Costa Rica también ha sido escenario de los conflictos socioambientales por parte de la industria hidroeléctrica. Como comunidad hemos enfrentado grandes problemas territoriales, ambientales, y ahí viene lo que es la represa hidroeléctrica El Diquis, que quería inundar gran parte del territorio y decimos, bueno, si esta represa pasa, definitivamente ya vamos a dejar de existir como comunidad. La represa se empezó a construir, pero no habíamos sido consultados. Y eso fue lo que nos permitió para la represa de momento. Y lo que llevó por años, 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 y ya como es una lucha constante que al final el gobierno no logró, porque las leyes estaban a nuestro favor, ¿verdad? Que yo actualmente en mi territorio yo no puedo salir a correr, yo no puedo salir a andar en bicicleta, yo no puedo salir a caminar, porque es un peligro para mí, porque somos, mi familia es un blanco. Los únicos países de Centroamérica que firmaron y ratificaron Escazú fueron Panamá y Nicaragua. A pesar de eso, ambientalistas nicaragüenses son perseguidos, encarcelados y exiliados por su lucha en los territorios. Así lo relata una defensora víctima del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es preocupante y lamentable la situación que se está viviendo, porque tenemos dos defensores de derechos ambientales detenidos, ya uno tiene cuatro meses, el otro va sobre tres meses. Un joven y una persona de la tercera edad que estamos en un estado que no podemos hablar, nos tenemos que quedar callados, porque si hablamos nos meten presos, nos llevan al chipote o nos expulsan de nuestro país, como se ha visto anteriormente. ¿Por el simple hecho de alzar la voz en contra de las empresas extractivas, de defender tu territorio, de defender el agua que nos da vida? Pero en términos generales lo que vemos es que no hay un interés genuino, real, de los estados en avanzar, no solo en protección. Pero yo creo que aquí está donde viene la calidad, la cualidad que aporta Escazú a la democracia ambiental en Centroamérica. Es que Escazú en el artículo 9 no habla solo de proteger a las personas defensoras, habla de reconocimiento, protección y habla de crear un entorno seguro y propicio para que realicen su trabajo. O sea, los mandatos están bien definidos.